Para mencionar que este tipo de carrera es la primera que se realiza en el sur sureste del país. Las características de esta carrera, como bien se menciona, son muy altísimas, es de que los corredores van a asignar situaciones que están en un zombie, donde van a perseguir los hombres y van a tener que pasar sobre ciertos, llamarlo obstáculos, pero son circunstancias que van a tener como temáticas de terror, como son unos avenitos, alguna cajita de terror, que van a ser cuartos todos oscuros, que van a tener una verdadera cosa sencilla que es para enriquecer el deber. Y lo que nos preocupa, que se ha ido un poquito de tiempo en esta situación, es que los destinos del recurso económico, como lo decía el consejo, van a desfixarse de manera completa al banco de medicamentos que opera aquí en el sistema DIN municipal. Ya lo comentaba, hay cerca de 170 medicamentos que de manera semanal expide en nuestro banco de medicamentos. Lo comento a los medios de comunicación, como definido, lo comento a los medios de comunicación. Es un banco en el que no se compra un solo medicamento, que tampoco se vende. Lo tenemos operando a través del área de trabajo social, con donaciones de hospitales, de laboratorios de análisis clínicos, de consultorios privados, de consultorios públicos, de ciudadanos calapeles, generosos y bondadosos. Esta es una nueva carrera que se va a hacer en Jajapa. Como pueden ver, tenemos agentes disfrazadas de zombies. Esto es para recrear un buen escenario. Los pasajeros los decimos para poder bajar el costo del boleto. Como bien saben, las carreras clásicas normales se vienen realizando con un costo aproximado de 185 pesos. Ahorita, gracias a todos los patrocinadores, vamos a dar el boleto en 170 pesos para intentar, en 160 pesos para los niños. Y como pueden ver, también van a poder ir gente disfrazada y ellos van a tener un costo de 130 pesos. Nuestra capital.